¡Canta tú! ¡Talabu y tú! ¡Arrasta de la luz! ¡Aquí yo te acerco, chú! ¡Virí, tiras en el chero! ¡Más atrás, alabintú! ¡En un fraco de árabe! 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 ¡Abo! ¡Ay, maloro! ¡Ay, maloro! ¡Ay, maloro! ¡Me quema a mano! ¡Y a tú! ¡Ay, maloro! ¡Ay, maloro! ¡Ay, maloro! ¡En un fraco de árabe! 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 Gracias.